Entonces no había tantos juguetes, que no había muchas perras. Pero una tía mía, el día que hacía los años, no sé cuántos años eran, muchos no, pequeña toda, pues por mi cumpleaños me regaló una muñeca. Y yo digo, bueno, pues con esta muñeca mi madre ducha a los chavales y por ahí. Voy a duchar yo a la muñeca. La metió al agua y se quedó allí. Era cartón. ¿Cuánto nos reímos con eso? Así que fíjate las cosas que han pasado. Antes no, no se vivía como ahora. En este pueblo, te lo dije el otro día, un coche había, uno del cura, y ahora no hay donde aparcar. Fíjate a la vuelta cada lado. De la escuela, salíamos al recreo y hacíamos eso, el gastro. Y otros llevaban pelotas, pero no había más. Nada había así. Entonces fue pobre la vida. ¿Tu maestra? ¿Quién fue? Oye, pobre qué buena era, pero a los años que murió. Doña Fidela era. Era muy maja, muy buena. Pues te voy a decir la verdad. Me gustaba más ir a la escuela por la tarde que por la mañana. Porque por la mañana se estudiaba y todo. Y por la tarde se cosía. Y yo prefería no ir por la mañana y poder ir por la tarde, que era lo que me gustaba. Pero claro, había que ir a las dos cosas. A los 12 años me sacó mi madre de la escuela. Pero ¿sabes para qué? Porque mi padre trabajaba en unos almacenes en Collado, no sé si le conocías. Y trabajó ahí en los almacenes y tenía, fíjate qué tiempos, para subir a comer andando y para bajar andando. Ya después atrás, o sea más, puso una línea una señora y ya bajaban y subían. Pero antes de estar la línea, él andando para abajo. Yo con la comida a las 12. Yo para arriba otra vez andando. Y él salía del trabajo y para arriba andando. Mira a ver quién viene andando. Ahora, ahora no viene nadie. Todo el mundo está... Por eso te digo que en aquellos tiempos se vivía muy distinta hoy. Solo con la maquinaria que hay, ya vale mucho. Mi padre descargaba camiones de pienso al hombro. Y aún no lo cargan al hombro. Mira que hay menos trabajo. Y rompía mucho los buzos. Y mi madre, pues encantada, porque los remendaba y volvían a valer. Porque no había máquinas. Él descargaba los sacos al hombro. Mira lo que descargaron camión al hombro. ¿De qué era el almacén? Una la tenían de pienso. Y otra tenía chacinería, mataban chones. Pero ya no. Ya no debe estar ninguno por ahí. Con los mismos amos. Mi padre en las almacenes y mi madre en casa. De ellos, claro. Así ganaron el pan. Los amos de... A mi padre le quisieron muchísimo. Pero muchísimo. El ama. Ella estaba de cocinera. Cuando entró allí, le echó de aquellos rayalucos que hacían con un agujero. No lo conocisteis. Duraron mucho tiempo. Pues ¿qué hizo la señora? Cogió y los tiró debajo de la cama. Con qué vista la hacía y con qué sabiduría. Para saber quién tenía en casa. Y como mi madre no los cogió, pues ya cogió confianza con ella. Ocho años estuvo. Y mi padre, desde los 14 hasta los 65. Y así se trabajaban. Mis padres lo tuvieron todavía peor. Para que entrara a la fábrica de caldas, le hizo mi abuela, a mi madre, un moño. Porque como era una cría. Llevaba el moño y aparecía otra cosa. Y iba con un tío. Y había que cruzar el río. Iba con él y volvía con él. Eso es lo que hay. Pero poco. Aprenderon la escuela. Ahora no faltan los críos. Pero entonces el uno porque tenía vacas. El otro porque tenía hierba. Ahora siempre faltaba algo. Pues una de las tías mías, de mi abuela, es a una fábrica de zapatillas. Y las otras yo no sé si fueron a algún lado. De esas no me acuerdo. No me acuerdo. Pero eso. Antes iban mucho las mujeres a trabajar. Porque no había lo que... No había lo bastante para juntar un poco más. Y iban a trabajar. Pues había la granja. Estaba la continental. Y no sé qué más. Y los de Obregón también tenía abreros. Pues vivían del campo con vacas. Y todo ese. Pero ahí. Que hay en los pueblos. Y ahora no le hay. Ahora no quiere nadie vacas. Y entonces íbamos a la estación del norte. Bien temprano. Para cuando venían los trenes. Aquello era el no vivir. Para que mi madre ya no podía ir con todo. Y salí yo. Me tocó tirar de las vacas. No tenía muchas. No eran tres o cuatro. Y llevarlos a pasear al monte. Ir a por ellas. Y venir para acá. No estaban los praubs. No estaban muy arriba. Pasar la vía. Y a poca distancia. Estaban los praubs. Pero íbamos las vacas allí. Y teníamos que las estacábamos. Con una estaca en el suelo. Y una cadena para que pasieran alrededor. Y después había que ir a mudarlas. Porque aquello ya lo habían pasado. Pues a otro lado. Así que todo eso hay. Yo por ser la mayor. Me tocó de todo. Entonces no había tanto como ahora. ¿Eh? Porque ahora fiesta la cantidad de maquinaria que hay. Para trabajar. Y nosotros en aquellos años. con la azada y el palote. Acabar la tierra. Y ahora ya. Como no quiere la gente sembrar. Las máquinas también. Sobran. La de soja. ¿Cómo era ese día? Cuéntanos. Pues ese día. Se traían las pinojas a casa. Se pelaban. Las hojas de fuera. Esas no valían. Se tiraban. Pero se cogían las de dentro. Que eran blancas. Y más finas. Y mi abuela nos llama un día. Y dice. Venís para acá. Venís para acá. Que luego ya os doy la merienda. ¿Sabes para qué quería? Para pelar las hojas de la panoja. Y después ya nos dio de merendar. Así que eso. Pero mira lo que hacía mi abuela. Un día llegué yo allá. Y digo yo. Ay, ay, mi abuela. ¿Cómo estás comiendo sopas de leche? Y era mediodía. Y me dice. Mira. Vino un pobre. Que no había comido. Que tenía. Sacó la comida de ella. Y se la dio al pobre. Y ella sopas y leche. Comió. Para darle al pobre. Y las hojas que hacíamos. Les hacía colchones. Para que se acostaran. Había un pobre que venía mucho. Por ahí ya sabía que. Que la atendían bien. O sea. Mi abuela hizo muchos. Muchos trabajos. Se quedó viuda pronto. Mira. Con cuatro. Tres. Cuatro hijos. Y el marido se moría muy pronto. Mi abuela. No es que sea abuela mía. Es que. Tiene un mérito con ella. Era para todo. Cogía niños. Curaba las vacas. Y si estaban malas. De todo. De todo hacía. Sí. Cogía a los niños. Aquí en el Thanos. La iban a llamar. Pues ella venía. Y ahí en la castañera. Una que la llamaban iluminada. Tuvo el pardo. Y la llamaron a mi abuela. Y fue mi abuela. Bueno. Pues salió la niña. Pues ella decía. Ay. 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 Tía Luisa. Diente. Que. Me duele la tripa. Va mi abuela. Ya la mira. Y dice. Ay. Y dice. Es que traes otro. Ay. Dice. Que echaba las manos a la cabeza. Dice. Dos. Para criar a los dos. Ay. Madre mía. Por favor. A él los crió. Y ahí. Bueno. Ha habido de tos. De todo. Porque yo cuando. Cuando la. Hubo la guerra aquí. Ya estaba yo con qué tiempo. No me acuerdo en qué año fue. El ruido que además hacían los aviones. Como para no oírlos. Fue. La guerra fue una. Una cosa muy. Fíjate. Y las bombas que tiraron. No estaban aquí cerca. Estaban allá en la Mies. Y desde allí. Que bombardearon. Se abrió la puerta con. Fíjate. La fuerza que tienen. Con la guerra. Pues hombre. Con miedo. Todas teníamos miedo. Pues claro. Venían por aquí. Y aquí en este pueblo yo no sabes qué tiraron. Más de tres. En aquellos días que había tantas bombas. Las cerraron. Claro. Fíjate. Los niños en la escuela. Si cae una bomba allí. Date cuenta. Sí. Por ahí. Sí. Me acuerdo que íbamos a la mina a meternos allí. ¿Qué te parece? Pues ahí. Y aquí en el pueblo. Todos dijeron que era muy bueno meterse debajo de la pila de hierba. Y nos fuimos allí. Y nos pusimos debajo de la pila. Como habían dicho. Pero si cae una bomba a la hierba. A ver. Pero bueno. Nos pusimos allí. Y estábamos todos allí recogidos. Viene la aviación. Tiró unas bombas por ahí. Y nos abrió la puerta de la cuadra. Y estaba a cierta distancia. Eso empezamos. Luego nos íbamos a la mina. Porque tanto jalió de bombas. Y allí teníamos botes de leche condensada. No teníamos otra cosa. Y venían a bombardear. Estábamos que haciendo unos botes ahí fuera. Venía la aviación. Y allí se quedaban los botes. Nos íbamos para dentro. Porque la mina es como una cueva o algo así. Cuando ya se terminó la guerra. Nosotros estábamos en la mina. Y ahí en la carretera. Bajaban una pila de soldados. Un montón de ahí. Y nosotros veníamos para acá. Nos hemos cruzado allí. Y ya, como se había terminado la guerra, pues ya cada uno para su casa. Así que eso es lo que hay. Para coger el pan, un richi así pequeño, negro. No había más. Y para lo demás, colas. Y tenías que madrugar para ir adelante, no quedarte atrás. Así que lo teníamos todo racionado. Todo. Nos íbamos arreglando. En casa de mi abuela sembrado, sembraban maíz. Y eso se pelaba, arreglábamos y al molino. Y con eso nos valió mucho. Que mi abuela hacía tortas. Y sí, qué rico era. Pues eso nos dio la vida. Hasta para las vacas. Que siempre se compraba pajas. No había nada ahí. A la fila otra vez. Al norte. Madrugar para estar de las primeras. Para no quedarte allí el día entero. Y así, así te diré. A la fiesta triste se han desaparecido. La gente no quiere los montes. Quieren lo plano. Pero en aquellos años, menuda fiesta. La cantidad de gente que subía. Y ahora no debe ser nadie. Se van agotando las cosas. Contra más moderno se vuelve la gente, pues sigue con lo moderno. Lo antiguo ya. Ya repasó. A la madre. Pues mira, había una romería en Santipriano. ¿Sabes dónde está? Sí. Y íbamos a la fiesta todos los chavales de aquí. Y íbamos cantando. Si quieres, niña bonita, dame la mano que vamos a subir al Santipriano. Y allí bailaremos a la sombra de los alellanos. Eso cantábamos subiendo por allí arriba. Ya no sé si queda más, no lo sé. Pero bueno, en los jóvenes haces lo que es. Eso, pero después ya los de las danzas sabían mucho cantar. Pero bueno, pues las danzas empezaron con pocos. Entonces eran cuatro bailadores, fíjate. Y hoy mira los que son, unos cuantos. años. Pues sí, a algún lado íbamos. Yo fui a Madrid con 18 años. Fíjate. Salíamos muy poco. No se salía como ahora. Y eso. Conocía Madrid a los 18 años. ¿Qué recuerdas de ese viaje? ¿Qué voy a recordar? Mira, han dicho que nos reímos mucho todos porque había unos piteros que se llamaban Bocio y Martín. Y fueron con nosotros en las bandas. Fuimos, nos quedábamos en la calle La Renal. Y ellos también, claro. Y por la mañana, el hermano, uno de ellos, se había marchado. Y el otro no sabía. Él que sabía que se había marchado su hermano, baja abajo, que había una farmacia. Y entra y dice, ¿qué quería? Le dice la señora. Es que le iba a preguntar si ha visto a un muchacho como yo, vestido como yo. Tú fíjate. Muchos nos reíamos con ellos. Ya te digo. Entonces estaba Massimiliano Beso. Y ese es el que nos formó. Y estuvo bastante tiempo que a nosotros. Nos llevaba por ahí. A Madrid nos llevó él. Yo a lo suelto, no. Yo tocaba la pandereta. Y en la tabernura, pues sí. Mira, ahora en los programas de las fiestas, cuando bailábamos, que hasta ahí, ¿por qué no creas que había muchos sitios para ensayar? Era en la calle, delante de los Garza, mis padres. Y... Y ya te digo. Entrar a bailar, sí. Pero yo a tocar las cascañolas. Que alguna mujer las toca. Yo no. Yo la pandereta hay bastante. Poder vestidas de... La falda de negro con unas tiras por abajo, rojas. Y arriba con un chaleco, camisa blanca. ¿Tú estuviste mucho tiempo tocando la pandereta? Pues yo no sé si estaría. No mucho tiempo, ¿eh? Pero sí. Dos o tres temporadas, sí. ¿Y por qué dejaste el grupo de danzas? Ah, porque ya tenía novio, ya estaba cansada de ellas. Porque empecé muy joven. Yo iba a una costura y a sierra. Y él subía y bajaba, porque su casa estaba un poco más arriba. Y ahí nos conocimos. Una vez salíamos, él vivía allí, cerca. Y parlábamos. Pero luego, mira. Entonces llegó. ¿De novios? No, no hablamos mucho tiempo. Porque... Y serían dos años, no llegó. Pues una boda muy corriente. La hicimos en casa. Y la comieron en la puerta, allí al lado, en la casa. Y no te digo más, que cantaban y bailaban. Y bueno, tú verías, a ver, una boda. Y en casa. Pues eso. Fue como muy familiar. Pues mira, a Madrid. Y estábamos en la calle el Arenal, de viaje de novios allí. Y después ya, estuvimos en no sé qué días estuvimos. Y pa' casa. Pero... A mi, a mi marido le gustaba salir más que a mí. Porque teníamos ahí una pila de toros. Que estaban bien. Que no daban trabajo. Porque tenían un apartamento pa' ellos. Una... Una sala. Hacía la larga. Y... Los compraba a los pequeños. Que todavía venían de mamar de la vaca. Y venían... Él se iba a la feria a comprarlos. Y luego venía el camión con ellos. Y entraron ahí. Y no nos daban que hacer. Solo echarle el pienso. El pienso estaba aquí. Ellos estaban aquí al medio. Y al otro lado, el agua corriente. O sea que... No teníamos que... Volcarle los sacos de pienso. Pero como estaban ahí al lado, no costaba. A mi marido le gustaba mucho el campo y las tierras. Y fíjate que fue a Madrid con otro de aquí. Hacer cursillos para... Las plantas de... Los árboles. Y... Aprender muchas cosas. Porque los árboles hay que saber podarlos. Ah, es que el marido mío era de... De cambiar mucho. Repollos también plantados. Ay, más. Se murió... El padre se murió a los catorce años. Catorce años. Ni sabía ordeñar. Ni sabía cómo era el pequeño y eso. Pues tuve que aprender a todo. El dalle. Le decía. Le piqué una vez. Y tuve que volver a picar dos veces más. Porque no. No sabía picarle. Hay cosas muy... Y alguna vaca de allí. ¿Por qué de eso bebían? Pues aquí se echó la primera vez panojas, maíz. Y después se han echado... Mira, hasta tabaco. Plantamos tabaco un año. Y te exigían tanto que lo tenías que llevar las hojas buenas, hacerlo ramitos pequeños y bien preparado, ¿eh? Y lo tenías que llevar. Pero a mi marido le pagaron un poco y dice. Y lo hagan ellos. El trabajo que tenía. No creas que no. Y luego salías pingada del tabaco. No sé cómo la gente fuma. Teníamos que ir a sobarnos y a quitar la ropa. Fíjate cómo te ponías. Te... La cogías la ropa y se pegaba de las manos. La gente que fuma, yo no sé cómo. Es malísimo fumar. Y eso que lo están recomendando que no. Pero que tiene ese vicio de fumar. ¿Erais los únicos que plantabais aquí en la zona tabaco? No. Había otro señor ahí, en la carretera, que también lo sembraba. Pero también lo dejó. Porque pagaban poquísimo para el trabajo que tienes. Así que todo se fue por ahí allá. Sí, hija, sí. Y todo el año. Y cuando no era la tierra, la hierba. Así que no faltaba trabajo. Y nosotros sembrábamos toda la huerta entera. Fíjate hasta dónde va. Y como había que hacerlo malo, pues, para hacer todo esto, metíamos sobreras en la arnés de trabajo de mi marido. Bueno, había mucho que moverse. Pero tú ibas a la tierra, venías a casa, la comida, como no había eléctricas como ahora, a lo mejor te ponías a encenderlas y se apagaba. Y tú, con la comida del marido, que entraba las dos. No te creas que no. No hemos tirado por delante. ¿Qué vas a hacer? Y luego tuve a mi suegra hasta que murió aquí. Y mi madre, entre las hijas y yo, no quiso salir de su casa. No hubo manera. Un día la traí yo para acá y cuando se dio cuenta que la traía aquí, se sacó el brazo que venía agarrada y se volvió a su casa. Y ahí estaba sola. Teníamos que ir las hijas a llevarle los alimentos y por la noche a dormir con ella. ¿Qué vas a hacer? Eso pasó. Luego, bueno, ya la faltaba. Se acostaba. Ella en una habitación y nosotros éramos de frente. Y a las tres o las cuatro de la mañana se levantaba y abría las ventanas. Tenía demencias en él. Pero ella, mira, no quiso venir para acá, que ella se iba a su casa. Y allí estuvo hasta que murió. Pero un ajetreo, ¿eh? Tenía que trabajar y, pues mira, dos personas mayores. Y yo tenía que ir a la tierra, tenía que atender la casa, y atenderlas a ellas, claro. Voy a hacer pronto 90. ¿Cuántos son? ¿98? Sí. Ya llevo la cuenta perdida. Bueno. Pero fíjate dónde estoy. Lo vas perdiendo todo. Hasta el humor y... Pocas cosas, te pitecen. Son muchos años. ¿Cómo han pasado los años? Muy deprisa. Muy deprisa. Y eso que las chavalas de antes trabajábamos mucho. Y a las de ahora no... no trabajan todas a estudiar. Mejor, ¿no? Mi vida... Ahora. Esta. No puedo hacer nada. Me levanto y me... me madre o llenas. Estoy hecha una calabaza podrida. No... se va deshaciendo todo. No pasan en balde los años, ¿eh? Pues sí, sí he vivido. Aunque haya tenido que trabajar, he estado a gusto. ¿Te queda algo pendiente? Volver. Volver para atrás. Y que me quiten años. ¿Qué te parece? Si. Una moisturizing. Sin impacta. Sin impacta. Aquilar está metedora. Bueno.